Es todo lo que siempre has querido y mucho, mucho más. Sí, es una verdadera obsesión. Somos Designer Looks Furniture y estamos obsesionados con sofás reclinables que lucen así, a un precio igual de cómodo. Qué bien se siente, ¿no? Somos Designer Looks, muebles de diseño sin precios de diseñador, disponibles en American Signature Furniture. ¡Gracias!